muy buenas y bienvenido a tips y consejos rápidos de arc y en esta ocasión no voy a decir cómo tamear un trilobite si lo que estáis escuchando cómo tomar un trilobite a que la gente no sabe que se puede también a un trilobite la verdad que no sirve para mucho pero en pvp a lo mejor puede servir para cofre para guardarlo en algún sitio así que voy a decir cómo se tamea vale para tamearlo necesitamos una cesta de pesca una cesta de pesca que si no recuerdo más en scorcher así que allí es donde se fabrica vamos a colocarla aquí vale y como veis pone iniciando trampa una trilobites vale en cuanto pasan estos segundos le damos a la e vale le damos ahí a la e y entonces aquí en el inventario nos pondría cesta llena cesta de pesca llena vale vamos a ponerla en el 7 lo tiramos y ya tendríamos un trilobite tameado vale